El malestar de decenas de canarios afectados por el temporal en Londres que no han podido regresar a las islas. Algunos pasajeros aseguran que no les han ofrecido ni información ni alternativas. Hoy se han visto afectados en las islas una treintena de vuelos por retrasos en la mayoría de los casos y tres cancelaciones. Buenas noches, esta tarde pleno en el Parlamento de Canarias donde ha vuelto a comparecer Julio Pérez, el consejero de Sanidad, cuando se produjo el conocido caso mascarilla. Javier Hernández. La compra frustrada de un millón de mascarillas durante la pandemia se ha convertido en un tema recurrente en la Cámara Autonómica en un pleno que se prepara para afrontar mañana la votación definitiva de los proyectos de ley de renta de ciudadanía de Canarias y de cambio climático y transición energética. Y en Madrid, acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana para la reforma del delito de malversación, se rebajan las penas máximas de ocho a cuatro años de prisión por este delito cuando no exista enriquecimiento personal o estado de lucro. Así está Odessa, a oscuras. Un ataque ruso con drones iraníes ha dejado a un millón y medio de personas sin suministro eléctrico en esta ciudad ucraniana. Las autoridades aseguran que la reparación llevará meses. España se prepara para pedir a la ONU una nueva anexión de superficie sumergida. Un equipo del Instituto Hidrográfico de la Marina defenderá en febrero ante Naciones Unidas esta ampliación de la plataforma continental que incluye más de 290.000 kilómetros cuadrados en el entorno de Canarias. Cerca de medio millón de kilómetros cuadrados lo que se conseguiría casi, básicamente casi el mismo terreno que ha emergido. Dos millones de personas en España la padecen, aunque solo un 10% está diagnosticada. Hablamos de la disfagia. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad que dificulta en ocasiones, también hace imposible tragar alimentos. El trabajo de los logópedas es fundamental en la rehabilitación de los pacientes. Eloisa González, Paco Luis Quintana, Alicia Suárez y Dani Calero serán los encargados de despedir este año y darle la bienvenida a 2023 en Radio Televisión Canaria desde San Bartolomé en Lanzarote. Es uno de los platos fuertes de la amplia programación especial de Navidad que esta casa tiene preparada para que llegue a todos sus hogares. El menú completo se presentaba este lunes en el programa Nunca Sabe. Nueva negociación hoy sobre la reforma de las pensiones. Desde el gobierno plantean mejoras contra la brecha de género, entre ellas un 10% más en el complemento de maternidad que se alcanzaría en 2025. Pero se sigue sin avanzar en dos puntos claves de esta negociación. La da para jubilarse y el incremento en las cotizaciones de aquellos salarios más altos. Llegaba el ministro José Luis Escrivá a esta negociación con nuevas cartas sobre la mesa. Un incremento del 10% en el complemento de maternidad, el que pasó a denominarse complemento contra la brecha de género en las pensiones. Se aplicaría entre 2024 y 2025. También que los tres primeros años de excedencia por cuidado de familiares computen como cotizados al 100%. Y en el caso de reducción de jornada también para cuidados, los primeros tres años igual computarán al 100% para el cálculo. Como si se hubiera trabajado a tiempo completo. Los sindicatos lo tachan de insuficiente y además de que no se avanzan los puntos centrales. La ampliación que se pretende hacer para el cómputo de las pensiones, pasar de los últimos 25 años actuales a 28 y la subida de bases máximas. Va en contra del derecho a unas pensiones dignas, sobre todo de nuestros jóvenes. Porque aumentar los periodos de cotización significa bajar las pensiones futuras. Y ellos, los que llevan años luchando en la calle por proteger las pensiones públicas, dicen que ni siquiera se están negociando sus propuestas. La revisión de todas las cuantías mínimas, pensamos que tiene que llegar como mínimo al salario mínimo interprofesional y eso no se está debatiendo. No es un gasto. Las pensiones es recuperar algo que tú has pagado. Es el 33% de tu salario bruto lo que has venido pagando. Tanto patronal como sindicatos han coincidido en considerar insuficientes estos puntos y se han emplazado a una nueva reunión. Por ahora, sin fecha. La intención del gobierno era zanjarlo antes de final de año. Negociación in extremis del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña para cerrar un acuerdo sobre la rebaja de penas al delito de malversación que podría beneficiar a varios condenados por el proceso. Adai Sánchez, cuéntanos qué ha pasado esta tarde. Sí, con una reunión exprés llegaba el acuerdo esta tarde entre el PSOE y Esquerra Republicana para la reforma del delito de malversación. Se reforma así y se rebaja las penas máximas de 8 a 4 años por este delito cuando no existe enriquecimiento personal o ánimo de lucro. La enmienda presentada y firmada por el PSOE y Esquerra Republicana y apoyada también por Unidas Podemos distingue tres tipos de malversación que, según el grupo catalán, ninguno de ellos actúa en contra de los condenados por el proceso. Un informe que mañana se elevará hasta la Comisión de Justicia aquí en el Congreso de los Diputados para que sea aprobada de manera definitiva esta misma semana en el Pleno de este jueves. Y la ley trans sigue su tramitación sin la enmienda del PSOE para limitar el cambio de sexo en el DNI a menores de 16 años. La Comisión de Igualdad del Congreso ha rechazado esta tarde la propuesta del PSOE a la ley trans para que un juez autorice el cambio de sexo registral de los menores. Pese a esto, contaría con otra oportunidad para incluirla en la norma cuando se debata en el Pleno de la Cámara Baja. Unidas Podemos, que consideraba que esta enmienda supone un retroceso del texto original, también rechazó la propuesta. El proyecto de presupuestos generales del Estado supera su primer trámite en el Senado. Este lunes, el Pleno ha rechazado por amplia mayoría los cinco vetos generales presentados por PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN. Superado este trámite, los grupos tienen de plazo hasta el viernes a las 12 de mediodía para presentar los votos particulares a unas cuentas que se votarán de forma definitiva el próximo martes 20 de 17. No, 252, abstenciones 2, queda rechazado. Bueno, pues sobre la incidencia de los presupuestos del Estado aquí en Canarias, se ha hablado esta tarde en el Pleno del Parlamento. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, destaca el aumento previsto de la financiación, 24% para las comunidades autónomas. Yo destacaría sobremanera la apuesta muy importante en la mejora de la financiación de las comunidades autónomas con nada más y nada menos que 135.274 millones, un 24% más que el año en curso y también el incremento en un 5% de la financiación de las corporaciones locales. Pero el debate más intenso esta tarde en el Parlamento ha sido el relativo al denominado caso mascarilla. El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de Julio Pérez, consejero de Sanidad, cuando se produjeron los hechos. A Pérez le han preguntado de nuevo por la adquisición frustrada de las mascarillas para el Servicio Canario de Salud por valor de 4 millones de euros. Javier Hernández. Una vez rechazada la creación de una comisión de investigación sobre este asunto en sede parlamentaria, el diputado popular Carlos Ester ha preguntado esta tarde a Julio Pérez, responsable del Servicio Canario de Salud, en el momento de los hechos sobre este asunto. En concreto sobre el proyecto de informe debatido en su momento por el Pleno de la Audiencia de Cuentas en el que se aludía a la superación de los límites de gasto establecidos y también a una inversión superior a 10 millones de euros destinada a la compra de material sanitario durante la pandemia. Este borrador, este informe, evidentemente presentaba una serie de anomalías que requieren una respuesta inmediata. Entre ellas, pues que se superaban los límites establecidos de las normativas de gasto. Nos gustaría saber por qué. Es un informe rechazado. No, no aprobado, es rechazado. La Audiencia de Cuentas reunió al Pleno y el informe que presentó un auditor, al que por cierto se le reprochó precisamente que fuera uno y no dos, fue rechazado por mayoría. Las preguntas que ha respondido el presidente Torres esta mañana durante la sesión de control han estado relacionadas en su mayoría con cuestiones relativas a la regulación del medioambiente. Desde la posibilidad de implantar una ecotasa turística en Canarias que supondría un ingreso anual estimado de más de 300 millones pasando por las ayudas a la sostenibilidad de las islas turísticas europeas hasta el proyecto de ley de cambio climático de Canarias que afronta mañana su votación definitiva por el Pleno de la Cámara. Ante las críticas por la falta de consenso durante la elaboración de esta norma, el presidente Torres ha señalado los tres años dedicados a su elaboración y la atención prestada a todas las demandas de los sectores implicados por esta normativa. Este martes se vota una ley de cambio climático que será propia para Canarias y que la oposición augura no se podrá cumplir. Es una ley capital, que es absolutamente imprescindible, urgente, tendríamos que haberla tenido hace tiempo, tres años de trabajo. Está hecha por fundamentalistas que sabrán mucho de teoría pero que desconocen totalmente cómo funciona el muy real. Y normalmente es exigente, porque hay que serlo, obliga. La oposición también se mostró dura respecto a la creación de plazas sociosanitarias que tildó de fracaso. Tenemos 350 canarios que siguen en los hospitales porque no existen camas sociosanitarias suficientes. Lo que está claro es que desde lo público no los hemos dejado en la calle. Por su parte, los nacionalistas reprocharon a Torres que con más aviones y plazas los billetes se hayan encarecido un 17%. Que se está tirando dinero público a la basura o mejor dicho, a la cuenta de resultados de las compañías. Hay una demanda que se ha incrementado fundamentalmente por el 75%. Precisamente Torres aboga por una defensa ultranza del descuento del 75% y los socios de gobierno también se interesaron por la contención de precios y sostenibilidad. Plantear al gobierno que estudiara la implantación de precios máximos de referencia cosa que solo se puede hacer a través de la obligación de servicio público. Hacer de Canarias una transformación que sea un modelo verde, circular y descarbonizado. Ha anclado el 75% de nuestro régimen económico y fiscal y fue un logro que tenemos que defender todos los días. A propósito, Torres achacó la no implantación de la ecotasa a las circunstancias sobrevenidas y excepcionales de la legislatura, como la pandemia. Si no hubiese pasado todo ello, ya aquí hubiésemos tenido esa implantación de la tasa. Perder cada año, y no lo entiende, que se pierda cada año unos ingresos entre 300 y 600 millones de euros. Finalmente, el partido del presidente elogió los datos económicos cosechados durante su mandato. Esa realidad numérica que se aleja del catastrofismo de los de siempre, desde el cuanto peor, mejor. Este es el camino, diversificar la economía y mejorar los datos que reciben. Estas navidades podrían estar complicadas a la hora de volar. Los pilotos de Nostrum, los trabajadores de Aena y los controladores de Naire han convocado varios días de paro coincidiendo con las fiestas. Demandan una subida salarial para ayudar a paliar el incremento de los precios. Unos paros que se suman a los de los tripulantes de cabina de Vueling y Ryanair. Comisiones Obreras registraba este lunes la convocatoria de huelga para los días 22, 23, 30 y 31 de diciembre de este año y el 6 y 8 de enero de 2023. Unas problemas aéreos, Londres amanecía este lunes cubierta de nieve, una situación que ha afectado a numerosas conexiones, algunas con Canarias. Alrededor de 30 vuelos se han visto afectados en las islas, la mayoría por retrasos. También se han producido tres cancelaciones. Es el momento en el que varios canarios protestan en el aeropuerto de Stansted, en Londres. El avión rumbo a Tenerife Sur lleva más de cuatro horas de retraso. Los megáfonos nos han dicho que todavía no nos pueden dar una respuesta a la hora que sale, que es simplemente que esperamos, pero ya vamos cinco horas de retraso. Asdrubal, su pareja y sus tres hijos llevan tres horas en el avión sin poder despegar. Según la compañía, no disponen de pilotos. Nieve en la pista, estamos a menos tres grados, estoy aquí congelado, que no cogí la chaqueta, y aquí no tienen. Decenas de canarios se han visto afectados por los retrasos y las cancelaciones que ha habido durante todo el día. De las 31 operaciones, tres vuelos han sido cancelados y más de 30 han sido retrasados. Ya sí estamos, nos tienen aquí esperando, la gente enfadada. Según la Oficina Meteorológica de Reino Unido, la alerta por nieve que afecta al sur de Inglaterra y el norte de Escocia podría continuar durante los próximos días. Hablando de aeropuertos, Canarias recibió cuatro millones de pasajeros en noviembre. Eso es un 4,5% más que el mismo mes de 2019. Crece más, eso sí, el tráfico nacional que el internacional. Los aeropuertos canarios con mayor tráfico de pasajeros fueron por este orden Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote. Vamos a mirar ahora al aeropuerto del Hierro que ha cumplido hoy 50 años de historia, medio siglo después de aquel 12 de diciembre de 1972 en el que se establecieron las primeras conexiones aéreas con la isla. Tal día como hoy, hace 50 años quedaba oficialmente inaugurado el aeropuerto del Hierro. El aterrizaje de un avión militar dio comienzo al establecimiento de las conexiones aéreas. Un hito histórico que hoy se ha recordado de esta manera. Oye, qué sorpresa llegar al aeropuerto y nos han regalado esta galleta con motivo del 50 aniversario. Los pasajeros han sido parte importante de esta celebración, pero también antiguos trabajadores que han recordado con cariño los inicios de este aeródromo. Los medios al principio eran propios, después ya llegó un elco y cambiaba un manual y después ya se automatizó, que ahora ya con el sistema de estos nuevos, ya con el ordenador arranca el motor y ya hacen todo. También se ha querido señalar el trabajo que aún queda por delante. Tenemos distintas actuaciones previstas para ejecutar, entre ellas una renovación y una ampliación del aparcamiento público que ya está en licitación. Una ampliación demandada y es que el aeropuerto del Hierro se encuentra con los mejores registros de pasajeros de toda su historia. Seguimos en el Hierro porque el Cabildo presentará una reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Reclaman responsabilidades por los perjuicios derivados de la caída total de la cobertura móvil durante el fin de semana. Una avería que afectó a unos 1.600 usuarios de la operadora Vodafone. Permanecieron sin servicio de voz y datos durante 48 horas en todo el territorio insular. No hablamos solo de la necesidad de poder contactar por medio de una llamada, es que también afecta lógicamente a los pequeños empresarios que durante esta fecha tienen que lógicamente vender y no pueden utilizar sus datáfonos. Esto ha hecho que el Cabildo inicie estas acciones al mismo tiempo que invitamos a todos los usuarios y ponemos a disposición nuestro servicio de reclamación de consumo. La superficie de España podría casi duplicarse si la ONU reconoce la petición de anexión del territorio sumergido que los científicos españoles solicitan. Buena parte de este territorio se encuentra próximo a Canarias. 296.000 kilómetros cuadrados que se extienden al oeste del archipiélago canario y que podrían pasar a formar parte del territorio nacional. España defiende ante la ONU anexionar medio millón de kilómetros cuadrados de superficie sumergida. La mayor parte de ella se encuentra próxima a Canarias, pero no es la única. Hay una, la FISU, que se aprobó en el 2009, que son 79.000 kilómetros cuadrados, y la intención es unir los 45.000 kilómetros cuadrados de Galicia a esa parte de la FISU. Si la ONU reconociera ambas anexiones, España prácticamente duplicaría su extensión territorial actual. Cada medio millón de kilómetros cuadrados lo que se conseguiría casi, básicamente casi el mismo terreno que hay emergido. Esta demanda de anexión se produce tras años de expediciones y estudios de científicos españoles que aseguran además que en la extensión de tierra podría haber importantes yacimientos submarinos. Los meses de verano aumentaron las denuncias por violencia de género en Canarias. Somos la quinta comunidad con mayor número de denuncias. Entre julio y agosto subieron un 5% respecto al mismo periodo del año pasado. El número de mujeres que denuncian ha pasado de 2.422 a 2.544. Y otro dato, el 93% de los casos en los que se llegó a juicio la asistencia fueron condenatorias. Tenemos que seguir haciendo un llamamiento a toda la sociedad, a todas las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género para que las apoyen, para que las ayuden y para que denuncien. Todos estamos obligados a denunciar este ataque contra los derechos humanos y sobre todo para evitar los delitos más graves que por desgracia tenemos que sufrir en España todavía. El Ayuntamiento de Tías ha presentado la campaña que no te lo pidan, pórtate bien, pórtate bonito. El municipio lanzaroteño es pionero junto con Ingenio en Gran Canaria del proyecto llevado a cabo por el Instituto Canario de Igualdad cuya finalidad es disminuir los casos de violencia machista. En los diferentes establecimientos comerciales de Tías habrá una pegatina en la que se podrá escanear un código QR donde aparecerán todos los recursos asistenciales que se pueden utilizar para ayudar a cualquier mujer que esté sufriendo maltrato físico o psicológico. Era necesario no quedarnos solos con lo urgente, que era por supuesto salvaguardar la integridad física y mental de esas personas, psicológica de esas personas, de esas mujeres víctimas de violencia machista, sino también llegar a la ciudadanía, al resto de ciudadanía y que tomáramos conciencia de esta realidad. Un ataque ruso con drones iraníes deja a Odessa, en Odessa, a un millón y medio de personas sin suministro eléctrico. Las autoridades regionales admiten que la reparación llevará meses y Zelensky califica la situación de muy difícil, aunque el gobernador niega planes para evacuar a la población. El ataque ejecutado con drones iraníes sobre la provincia de Odessa en la madrugada del sábado ha sido letal. Las autoridades pensaban que se trataba de otro bombardeo masivo, como los que Rusia repite desde hace dos meses, pero no. Hasta millón y medio de personas se han quedado sin suministro eléctrico y lo que es peor, las autoridades reconocen que no van a ser capaces de reparar los daños a corto plazo. Hablan no de días ni de semanas, como en ocasiones anteriores, sino de hasta dos o tres meses, hasta lograr restaurar con garantías el servicio. La ciudad de Odessa es una gran urbe a orillas del Mar Negro. La otra zona que sigue siendo atacada por Rusia es Donest. Ala, una ciudadana de la zona, cuenta que... La gente solo necesita un poco de descanso en la vida. Eso es lo que se quiere, dice. No queremos nada más, ni riqueza ni alegría, solo acostarnos en paz y despertarnos en paz, no como se despierta ella con todas las explosiones en su cara. Desde 2014, Donetsk ha estado bajo el control de los separatistas respaldados por Rusia que han acusado a Ucrania de bombardear y atacar la infraestructura civil. Una pequeña tregua en el precio de la luz. Este martes la electricidad en España y Portugal será la más barata de Europa. Cae hasta 121 euros el megavatio hora. Mañana será cuatro veces más barata que en países como Italia, Alemania o Francia. Esta bajada del coste energético puede servir de alivio a las fuertes subidas de días anteriores. Para beber utilizo la técnica de deglución que es agachar la cabeza, bueno, masticar, sea tanto agua como puré, masticar, agacho la cabeza, suspiro y trago con fuerza. Ella es Nuria Jordán, más conocida en las redes sociales como Nuria Disfagia, una joven de 21 años que tiene cientos de miles de seguidores en TikTok por contar cómo es su vida teniendo disfagia. Hoy, en el Día Mundial de esta enfermedad que dificulta tragar, vamos a recordar, las logopedas son esenciales para ellos. Dos millones de personas en España padecen disfagia, aunque solo están diagnosticadas el 10% de ellas. Las causas principales son neurológicas, de origen neurológico, es decir, pues personas que han padecido un intu, enfermedades como tumores, por ejemplo, enfermedades neuromusculares como es la esclerosis múltiple, ELA, Parkinson. A la dificultad para tragar se le suman otras consecuencias de la enfermedad como la desnutrición, la deshidratación o las afecciones en salud mental. Hay muchos problemas a nivel de autoestima porque dificulta mucho la vida normal del paciente, donde él se ve mermado por esa dificultad e incluso relaciones sociales, etc. Gracias a los ejercicios y las terapias, los pacientes con disfagia ven en la logopedia una oportunidad para alcanzar una mayor calidad de vida. Y en Londres, un tratamiento pionero desarrollado en el hospital infantil Great Ormond Street ha logrado remitir la leucemia en principio incurable que padecía Lisa, una niña de 13 años residente en la ciudad inglesa de Leicester. La pequeña fue diagnosticada en mayo de 2021 con una leucemia linfoblástica aguda de células T y se sometió sin éxito a quimioterapia y un trasplante de médula ósea. En mayo de este año participó en un ensayo clínico con una técnica genética que da esperanzas a muchas personas que padecen cáncer. La Universidad de las Palmas de Gran Canaria ha celebrado hoy un acto en memoria de Alicia Rodríguez y su familia fallecida en un accidente de tráfico en Rumanía. El homenaje se ha celebrado en el campus donde estudiaba, la Facultad de Ciencias de la Educación. La comunidad educativa ha dedicado un minuto de silencio y ha puesto a disposición de los asistentes un libro de condolencias. La asociación SOS Desaparecidos ha emitido dos nuevas alertas sobre un hombre de 80 años y una menor de 15. El primer caso es el de José Páez, quien fue visto por última vez este sábado en Breña Baja, en La Palma. Viene un metro 75, es de complexión corpulenta, pelo canoso y ojos marrones. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, camisas rayas y gafas oscuras. El segundo caso es el de Nayala Benítez, de 15 años, de quien no se tiene noticias desde el pasado jueves en La Brotava, en Tenerife. Mide unos 65 de estatura, es de complexión normal, de pelo negro y ojos marrones. Continúa la investigación en torno al homicidio registrado este fin de semana en una vivienda de la localidad majorera de Caleta de Fuste. Tras la detención de un hombre como principal sospechoso de los hechos, este lunes el equipo del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, desplazado desde Gran Canaria, ha inspeccionado la vivienda en la que se encontró el cadáver. El cuerpo de la víctima de 45 años presentaba signos de violencia. Se espera que el detenido pase este martes a disposición judicial. El Partido Popular considera que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho una mala gestión en las obras de la Metro Guagua. Lamentan los trabajos del tramo que comprende desde el Parque Santa Catalina hasta el Castillo de la Luz. Unas obras que implicará restringir el tráfico de la calle Eduardo Benotto. Así se lo han transmitido esta tarde a los vecinos y asociaciones del barrio capitalino de la Isleta. Ya llevamos cinco años y medio de obra. No está ni la mitad ejecutado y ya vamos por 150 millones de euros sin que nadie de ningún tipo de explicación está saliendo francamente mal. Han ido a un proyecto de mínimos para no tener que desplazar la autovía hacia la zona de la autoridad portuaria. Y de esa manera se van a restringir las entradas y las salidas que ya son escasas en el barrio de la Isleta. Canarias se coloca cada vez con más fuerza en un lugar privilegiado para formar parte de coproducciones audiovisuales. En los últimos años las coproducciones internacionales han ido ganando fuerza. Y son muchos los proyectos cinematográficos que nacen con una visión de colaboración entre varios países. Por eso profesionales nacionales e internacionales del sector audiovisual se reúnen en las jornadas que han comenzado hoy sobre coproducción internacional puestas en marcha por el clúster audiovisual de Canarias y Proexca. El sector audiovisual es un sector prioritario para esta región. La industria crece, se consolida, se desarrolla en todos los sentidos. Desde la producción cinematográfica, pero también desde el service, la animación, los videojuegos. El sector solo crece, hay muchas oportunidades. Primera luz del potente espectrógrafo de última generación instalado en el telescopio William Herschel del Roque de los Muchachos. Este instrumento se utilizará para obtener espectros de varios millones de estrellas en el disco, en el halo de nuestra galaxia anfitriona, lo que va a permitir la arqueología de la Vía Láctea. Diez años han tenido que pasar para poder tener esta imagen. Es la primera luz del espectrógrafo del telescopio William Herschel, dirigida hacia un sistema de galaxias muy especial, el Quinteto de Stefan. Con su funcionamiento, la ciencia da un importante paso, ya que es capaz de observar hasta mil objetos a la vez. Es la demostración de que WIF, el espectrógrafo, es capaz de dar datos científicos de gran calidad. Y eso lo que nos asegura es que en el futuro vamos a tener 5, 10, 15 años de grandes observaciones. Pero estoy hablando de observaciones puntera, observaciones en la frontera del conocimiento. Puede detectar desde galaxias muy lejanas que forman parte de la juventud del universo, hasta las más próximas con lujo de detalles. Quizás lo más importante que va a ser el mapa de la Vía Láctea que vamos a hacer nosotros, junto con el satélite Gaia, un satélite de la Agencia Espacial Europea, que está haciendo un mapa de alta precisión de la dinámica de la Vía Láctea. Un instrumento único que permitirá a los astrónomos llevar a cabo investigaciones astronómicas de vanguardia desde La Palma. El volcán de La Palma llega a Madrid a través del proyecto artístico Tremor del chileno Francisco Merina. Un proyecto multidisciplinar que combina una performance con ultrasonidos, una grabación del Tremor del volcán o un texto del propio autor en la voz de Elsa López, acompañado de una composición sonora de Jaime Muñoz. Tremor se ha desarrollado en el marco de Mapa Fest y el Máster de Arte Contemporáneo del Museo Reina Sofía. El reflejo de esa visita por La Palma, se visita con ellas, son sus testimonios del sonido, y una reflexión visual y sonora respecto de cómo se percibía la sensación de este sonido de la naturaleza que nos tocó y nos desplazó. De alguna manera es una fotografía de lo que ha sucedido en La Palma, lo que ha significado para los palmeros ese temblor, ese ruido, esa historia del volcán, esa historia humana con todos los seres humanos que aparecen en esta historia. Son muchas familias con dificultades para afrontar los gastos que generan las fiestas navideñas y pensando en ellas, la Asociación Majoreros Solidarios ha organizado una gran recogida de alimentos y juguetes. Bajo el lema Suma Sonrisas se hace un llamamiento para la donación de comida no perecedera y juguetes para niñas y niños de todas las edades. Será el próximo viernes cuando la recogida llegue a la plaza del barrio Fabelo en Puerto del Rosario, donde se celebrará una gran chocolatada solidaria. La asociación estima que más de un centenar de niños se verán beneficiados de esta campaña. Tenemos recogidas en diferentes puntos de la isla, con otra gente que se ha apuntado también a recoger y bueno, el día 16 ya es el día que se traerá todas las cosas aquí para poder ya empezar a repartir el lunes unas 30 y pico familias aquí en Puerto del Rosario, luego tenemos familias de Tejuate, familias de Morrojable y luego las familias que nos van surgiendo durante esta época del año que suelen ser pues bastante. Esta casa tiene preparada una programación muy especial para estas navidades. Se presentaba esta tarde entre los platos fuertes, como siempre, las campanadas. En esta ocasión le vamos a despedir el año desde San Bartolomé en Lanzarote y nos tomaremos las uvas con Eloisa González, Paco Luis Quintana, Alicia Suárez y Dani Calero. Así da la bienvenida Televisión Canaria a la Navidad, el lema Lo que Somos, una fábrica de historias para compartir. Esta televisión tiene sentido si los canarios ven su Navidad, la que cada uno de nosotros celebramos en nuestra intimidad. El 24 de diciembre la música será la protagonista de la Cena de los Canarios, primero con Juntos en Nochebuena con Cristina Ramos y después con un especial de Noche de Taifas. Ya en Navidad más música con conciertos de los sabandeños y los gofiones. Es la Navidad del reencuentro por fin y de verdad, después de un año de amago y de una pandemia hasta que ha durado tres años. Con música pero también con mucho humor despediremos 2022 y daremos la bienvenida al 23 Gala Nochevieja en el Atlántico con numerosos artistas y especiales de Manolo Vieira y Quique Pérez entre los días 31 y 1. Hago un repaso de historias diferentes y va a ser divertido. Dar la bienvenida al 2023 con la fuerza de dejar ya un poquito atrás estos últimos años que hemos estado ahí tambaleando. El plato fuerte, las campanadas, correrán a cargo de Paco Luis Quintana, Alicia Suárez, Eloisa González y Daniel Calero. Recibirán a 2023 desde San Bartolomé, en Lanzarote. Se dan las campanadas este año aquí en San Bartolomé de Lanzarote. Si está todo el mundo con eso en la boca. Y para recibir a los Reyes Magos la noche del 5 de enero no podían faltar la emoción y el humor con Antonia San Juan. Un abanico de posibilidades para celebrar esta Navidad. Te regalo mis ganas, mi tiempo, mi esperanza. Te regalo mi afecto. Así comienza la campaña publicitaria del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para esta Navidad. El spot busca convertir la donación de sangre en la mayor demostración de altruismo como un regalo. Sentimando la donación de sangre y la conciencia sobre la necesidad de donar también en estas fechas bajo el lema El mejor regalo eres tú, dona sangre. El Parlamento Canario ha celebrado esta tarde la inauguración del tradicional Belén y el encendido del alumbrado navideño. Tras la inauguración del nacimiento elaborado por la Asociación Belenista de la Laguna se ha dado paso al encendido de los adornos navideños en la fachada de la Cámara con un concierto del grupo folclórico Achama. Las campanas de la ermita de Chipud en la Gomera vuelven a ocupar su lugar en la fachada principal del templo. Tras una necesaria restauración, su repique llega de nuevo a todos los rincones de la localidad. Repican las campanas en la plaza de Chipude. Recién restauradas, ocupan de nuevo su lugar en el campanario de la ermita. Ambas piezas se encontraban en bastante estado de deterioro y bueno, también afectaba el sistema antiguo eléctrico a la espadaña estaba bastante deteriorada con descomposición de la piedra. A Edgar Sedrés quizás lo conozcan más por su trabajo en los informativos de Televisión Canaria. Si nos acercamos al archipiélago a esta hora de la tarde. Y esta es, desde hace muchos años, su otra gran pasión. Desde pequeño me gustaba el tema de las campanas, tenía curiosidad por los toques tradicionales. Bueno, vivo ahí en Tegué, está al lado de la parroquia y bueno, desde pequeño me gustaba cómo sonaban las campanas, cómo las tocaba. Uniendo tradición y tecnología. Los que hacen las instalaciones aquí en Canarias suelen ser de península, suelen introducir los toques de península y nosotros intentamos recuperar la tradición con los sistemas eléctricos. A través de los sistemas eléctricos grabamos también los repiques que se suelen hacer aquí típicos en Canarias. El sonido de las campanas llena de nuevo la plaza y se escucha desde cada rincón de Chipude. Adelanto en cuanto a los deportes y qué pasa con el tiempo. Pues mañana vamos a tener otro día de sol y calor. Victorio Pérez, buenas noches. ¿Es así? Pues sí, Pilar, si precisamente les gusta eso, el sol y el calor, mañana tendremos un día soleado, sin nubes importantes, aunque no se descarta niebla o nubes muy bajas como hemos tenido hoy al amanecer. Después veremos algunas imágenes y también al final del día. Y con temperaturas nada propias para esta época del año, a la máxima va a superar los 28 grados. El miércoles empezarán a bajar las temperaturas, lo vamos a ver después con detalle y en una hora menos. Estamos en las calles de Canarias en directo. Y nos vamos a la huerta. Hasta ahora. Antes de irnos, decirles que regresa a Lanzarote el Festival de Cine de Animación, Animayo 2022. La isla de los volcanes acogerá durante cuatro días a ponentes internacionales de la industria de la animación, los efectos visuales y las nuevas tecnologías. Además, se estrenará el corto Amanece, la noche más larga, que cuenta con una candidatura a los Goya. Para promover el talento, Animayo ofrecerá un programa de becas valoradas en más de 100.000 euros. Así nos despedimos. Le damos paso ya a Daniel Álvarez con los deportes. Que pasen una buena noche. ¡Suscríbete al canal!